Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Currier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bueno señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina agradeciéndole a cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. En el día de hoy me acompaña Luisa Benhart y quiero hacer la acotación en inglés para tener esa elegancia con la titulación de mi querida invitada porque quisiera compensar el bullying que le han hecho a nivel laboral o a nivel académico también, el colegio, la universidad, por tan fino y complejo apellido. ¿De dónde es ese apellido? Es de origen alemán, es cierto. Cuando yo tengo que dar mi correo, tú no te puedes imaginar, ¿verdad? Eso es como los Army, ve bravo, alfa, eso es para que... Y repíteme otra vez lo que tú anotaste. Y a veces le mandan el correo a alguien que no soy yo, pero... Claro. Caje del oficio. No importa, no importa. ¿Cómo te va? Yo feliz. A mí me encantan estos espacios. Me encanta, claro que sí, orientar a la gente, aterrizar a la gente en esos sueños que a veces se venden, pero también ser un poco justos con los colegas de la televisión humana. Hacer el equilibrio, claro. Y yo destaco mucho, a título personal, hemos compartido en dos espacios. Primero, nos vimos en el seminario de Argeco. Ahí nos conocimos. Acompañado de mi querida Alicia Romero, que estuvo por acá con nosotros, a quien le mando un abrazo fuerte. Y me acuerdo la conversación súper profunda que tuvimos. Hablamos de distintas cosas del sector de gestión de talento, hablamos de trabajar en el sector público, un montón de cosas. Ahí armamos una cabulla de temas. Y luego tuvimos el placer de coincidir en el Congreso de Aduar. De Aduar. Y recuerdo que esta conversación la teníamos pendiente de hace rato. Ven, vamos a conversar, vamos a sentarte aquí para que toquemos un par de temas. Y yo me acuerdo que estábamos haciendo ese brainstorming y yo decía, mi Erkina, yo quiero un tema que sea como, vamos a llamarlo a la clara, un tema picante, un tema controversial. El elefante blanco en la sala. Exactamente. Yo quiero como algo que la gente cuestione mucho, se autocuestione mucho del tema, y que involucre como distintos intereses. Y siempre con los escucha de este espacio, siempre estamos hablando, ah, de que cuando me votan, que cuando me cancelan, que si no sé qué, que si yo renuncio. Son una serie de temas que creo que vamos a tener que hacer una copilación. Y entiendo que en el día de hoy podemos abrir esa copilación con este tema que te traigo en el día de hoy. Yo digo lo siguiente. Hay procesos en la vida, por ejemplo, a nivel biológico, uno nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que le enseñan a uno en el colegio. Pues en este caso, en las organizaciones pasa igual. A ti te reclutan, te contratan, tú te desarrollas, y bueno, si escala, escala, si te estanca, te estanca. Llega un momento en el que hay que salir de ti. Si no te jubilan, te desvinculan. Ah, sí. Si no te desvinculan, tú decides ir. Verdad, digo, yo no mencioné jubilarse porque el que se jubila aquí, eso es un milagro. Aquí la gente casi no se jubila. Y hay gente que no quiere jubilarse, hay gente que se enferma luego que se jubila. Porque esa es una salida también. Ah, tú, esa es otra variante. Es otra variante. Pero, el destino más típico de terminar ese proceso laboral es la desvinculación. Sí. Obviamente, se da por muchos motivos. El colaborador puede renunciar, etcétera. Puede haber alguna falta por parte del colaborador o del trabajador. Esos son otros temas que quizás lo vamos a dejar para otro momento. Pero en este caso, yo quiero que abordemos ese escenario donde la empresa por algún motivo entiende que ese talento ya no es útil. Por distintas razones ya no es útil. Esa persona ya no va ahí. Y no la podemos mandar por otro lado, etcétera. Vamos a salir de él. Sí. Ojo. No me malentiendan, que yo estoy tratando de trabajar este tema con delicadeza. Y Luisa me va a acompañar, ¿verdad? Hacer policía bueno, policía malo y turnándonos en ese sentido. Yo quiero arrancar por el inicio. ¿Cómo la empresa, y yo sé porque tú también a nivel laboral te ha tocado asesorar empresas ya en esta etapa. Primero, ¿cómo, como organización yo me doy cuenta que es momento de vincular a esta persona? Que ya no me es útil. Lo que pasa es que hay organizaciones que ni siquiera tienen la forma de cómo medir con colaboradores productivos. Es una de las grandes deficiencias que se tienen. Yo siempre digo que las empresas que son grandes ahora en un momento fueron pequeñas y cuando fueron pequeñas no tomaron en consideración los procesos de gestión humana porque no eran necesarios. Entonces, después que tienen el agua al cuello que son grandes, quiere que nosotros lleguemos con una varita mágica y te resolvamos y no es así. Claro, cuando tú dices nosotros es recurso humano o... Sí, sí, gestión humana. O sea, gestión humana. Haciendo magia. Resuelve eso en seis meses una empresa que tiene 20 años en el mercado. Entonces, si tú no tienes una forma de cómo medir primero la brecha que tiene ese colaborador lo que está haciendo versus tus expectativas. Ok. ¿Cómo tú identificas que ese colaborador no está cumpliendo? ¿A dónde va el brinto? Así es. Es sencillo como eso. Si tú no tienes un acuerdo de desempeño o una forma de tú medir cuál es el rendimiento de la gente, cómo tú sabes que no está cumpliendo. Pero cómo tú sabes que el que supervisa a esa persona realmente está cumpliendo sus funciones y está apoyando a esa colaboradora que las puede hablar. Entonces, espérate, espérate. A mí me surge la siguiente duda porque tú estás hablando de indicadores, ¿verdad? Lo que comúnmente le llaman por ahí KPI. Sí, pero no tiene que ser la fórmula del MS al cuadrado y nada de eso. Claro que no, no, pero uno tiene su forma de medir ahora. Me surge la primera pregunta así esporádica porque la gente de la nómina sabe que a mí me llegan como voces dentro de las grabaciones. Me van llegando voces y me van surgiendo ciertas preguntas. Ok, tenemos que medir el rendimiento. Ahora, tú como, imagínate que tú a lo interno de un departamento de recursos humanos en una empresa y esta persona está rindiendo pero es que el supervisor no lo quiere ahí. Ok. Tú como departamento y a nivel, creo que, vamos a ponerlo como estándar ético o lo que tú harías a nivel personal, lo que tu personalidad te da, si tú fueras encargada de recursos humanos, tú darías frente al liderazgo de esa unidad, de ese departamento en decir, mira, si esa persona te rinde, por más que te caiga mal, no se justifica. Yo lo he hecho, yo he tenido, yo en ocasiones mandé a un recuerdo, me da mucha risa, a un departamento completo a revaluar a todo el mundo porque yo decía, ok, tus supervisados no cumplieron, no van a comprar, no van a cobrar el bono, qué pena, tú tampoco lo vas a cobrar. Uy, qué problema. Porque si no cumplen quien tú supervisas, tú no puedes estar cumpliendo, eso es una contradicción. Claro, porque se quemó el departamento entero. O sea, quedaron por debajo del promedio, entonces, ¿cómo tú sacas una nota máxima y a las personas que tú supervisas quedan por debajo? Es cierto, me hace sentido, no me dan los numeritos. Entonces, en esa parte yo he sido muy crítica también, o sea, tú quieres desvincular a una persona donde están las evidencias, yo siempre pido evidencia, ok, tú dices que llega tarde, ¿dónde están los llamados de atención? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están los correos? Bueno, pues entonces el problema, a ti hay que evaluarte, porque tú como supervisor has sido permisivo en todo este proceso, pero no has documentado absolutamente nada. Claro, claro, ahí tú tienes que enfrentar a ese supervisor, pero tienes que enfrentarlo con evidencias, no es solamente decir, ay, no, porque él es un buen muchacho, porque al final es un negocio, señores, tenemos que estar claros. también, eso es cierto. pero se tiene la falsa creencia de que gestión humana es el que tiene que hacer todo, el boss, boni, picha, para, batea, corre, no, el líder de esa persona es la que tiene que velar porque esa persona logra los resultados, entonces, si es un tema personal que no congenian, entonces ya hay que buscar la forma de identificar qué es lo que está pasando. ahí no aplica lo de la salvación individual. No, no, es que es una empresa. Entonces, ahí estamos hablando de habilidades blandas. Ok. Habilidades blandas per se, tanto del líder como del colaborador, hay que ver qué más allá hay. Entonces, lo que pasa es que las habilidades blandas han sido muy menospreciadas, estamos muy enfocados al tema técnico. Y yo digo que nos estamos enfocando en empresas con genios inadaptados emocionalmente. Espérate, espérate. Damele para atrás otra vez. ¿Cómo fue? Genios inadaptados emocionalmente, excelentes técnicos, brillantes, mentes brillantes, pero con habilidades blandas deficientes. Incomprendidos. Las habilidades emocionales están muy débiles. Sí, es cierto. Hay que fortalecer la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, la flexibilidad. Ojo, el trabajo bajo presión, eso yo estoy en contra de eso porque para mí, en una descripción del puesto de que trabajo bajo presión, trabajo bajo presión no es más que falta de planificación porque si esa es la ley en una organización, ahí eso es una falta de planificación. Puede que haya picos, pero ese no puede ser el diario vivir. Claro. Pero tienes que fortalecer la resiliencia. Entonces, hay muchas habilidades blandas que se están pasando por alto y no estamos enfocando en Power BI, en Data Mining, en Business Analytics, pero ¿y dónde están las habilidades blandas de esas personas que llevan a cabo todas esas habilidades técnicas? ¿Dónde está el trabajo en equipo? ¿Dónde está la gestión del tiempo? Exacto. Las habilidades de vida que no son más que habilidades de vida. Entonces, las estamos dejando mucho de lado y eso es lo que trae como consecuencia a lo que está pasando con temas de mucha rotación. Claro. De que la gente también se va o hay que desvincular a la gente. Entonces, nos vamos a pasar la vida entera como si fuera una embajada. Saca gente, entra gente, saca gente, o el metro. Y eso no puede ser. Eso no lo aguanta nadie. Ay, 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 no, pero este episodio va a estar bueno. Esto está bueno, señores. Esta mujer vino desatada hoy. Yo veo que me vas a mandar a cerrar este podcast. Me quedan como dos o tres episodios más. Nunca, nunca. Ya ustedes saben que todo el catálogo de episodios está en YouTube, Spotify y Apple Podcast. por si usted no ve más contenido lo pueda seguir repasando. Ahora, yo me pregunto, ok, tenemos esta situación donde imagínate que verdaderamente a nivel individual este colaborador no me rindió. Ok. Hasta cierto punto, ¿qué tan permisivo o qué tan intenso yo debo de ser o incluso rígido, estricto con evaluar el fallo de este colaborador? O sea, ¿qué tanto tiempo, qué tanta larga me tiene que dar a mí eso? Me está fallando desde hace tres meses, seis meses. Porque yo puedo tener perfectamente un colaborador que incluso lo han galardonado dos veces en un lapso de cinco años como colaborador del año, pero de repente tiene una caída y tiene ocho meses que no me está rindiendo como es. Entonces... Hay que identificar cuáles son esas causas. Es muy duro para la empresa perder ese talento y también es muy duro para el talento. Claro. Después de que genera una empatía, una cosa, como un sentimiento de familiaridad de que aquí todos somos una familia, tú tuviste una caída pues ya tú no me sirves. O sea, es como me desechaste cuando ya yo no te sirvo para nada. Y he visto casos que... ¿Cómo que me van a desvincular? Casos así mismos como tú lo dices. Si yo tengo en mi casa dos trofeos que ustedes me dieron como empleado del año. Claro. Entonces es importante entender que se mide no para castigar, se mide para mejorar. Ok. O sea, tú no puedes esperar al final del año para tú ver todo lo que pasó en el año entero y tú dale un cantinazo al colaborador. Claro. Tú tienes que en vivo retroalimentar, identificar que no está funcionando y hacer un plan en conjunto con el colaborador porque, ojo, ese tema paternalista de que yo te cargo y te saco los gases. No. Usted como colaborador tiene una responsabilidad para usted mejorar eso que no está funcionando y también de sincerarse con su supervisor. Pero, ojo, esa confianza de tú decirle yo tengo temas familiares, yo tengo temas económicos, yo tuve que mudarme, a mí me desalojaron. Eso solamente se da cuando tú creas una conexión con tu supervisor. No es que van a bautizar a una muñeca, pero es que tu supervisor, tú tienes la suficiente confianza porque es tu líder, no es tu jefe. Y él cuando identifica que una persona ha caído en su rendimiento, caramba, tú te acercas, vamos a hablar qué es lo que está pasando, qué tú necesitas. Entonces ahí tú te enteras si es un tema de herramientas, si es que la persona no sabe, si es que la persona no quiere, si hay un elemento externo. Y ahí entonces tomar acción a tiempo, pero no esperar que la sangre llegue al río, como dicen. Tiene que ser algo en vivo y constante. Claro. Y, por ejemplo, para la empresa, porque también estamos hablando de mucho bienestar para el colaborador y que no se me sienta mal, pero para la empresa, por ejemplo, a mí me surge la duda y lo he visto en varias ocasiones donde yo tengo un colaborador y que quizá ya yo sé que va de salida, porque ya se ha ido sopesando, ya yo tengo la idea, ya se ha consensuado. Bueno, vamos a tratar de suplantar esta vacante. ¿Cómo debe de manejarse de manera adecuada? ¿Qué es lo correcto para tú decir, mira, yo voy a desvincular a esta persona, pero yo no puedo dejar esa vacante suelta ahí, porque al final es tu negocio, como tú dices. Pero, claro. Eso no se puede quedar vacío. Alguien tiene que estar haciendo el trabajo. ¿Cómo la empresa debe hacerlo? Es que yo tengo que planificarme, que yo tengo que saber que en seis meses yo voy a votar a alguien para empezar a reclutar a alguien nuevo. ¿Cómo sucede el tema del timing, de los procesos de reclutamiento, la discreción, ojo acá, la discreción que yo debo de llevar y cómo lo voy a hacer, porque también la gente se entera de todo. Y sobre todo también un tema de adaptación. Yo he visto muchas veces donde el que van a votar tiene que enseñarle al que van a contratar, pero si te vamos a contratar es porque tú sabes más que el que está ahí. Entonces, es como, ese sin sentido, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que si algo se sabe es porque alguien lo dijo. Recursos Humanos se supone que tiene que ser el guardia y custodia de toda la información crítica de una organización. Confidencialidad. Lo segundo es que hay que identificar los puestos críticos en la organización. Hay puestos que son críticos porque por su nivel de importancia o por el tiempo que lleva a cubrir esa vacante por el nivel de especialización de ese puesto. Entonces, tú tienes que estar muy claro en esa parte. Y, por ejemplo, un puesto como un reclutador de recursos humanos, ¿es clave o no es clave? Depende del tipo de empresa. O depende del tipo de posiciones. Ahora mismo, reclutar personal de tecnología se está haciendo cuesta arriba. Se está haciendo muy difícil. Porque tenemos empresas de otros países que emplean a los muchachos o a los colaboradores virtual, buenos salarios. Y entonces, estamos teniendo un tema ahí. Entonces, depende del tipo de empresa y depende del tipo de posición. Porque se piensa de que recursos humanos como un elemento decorativo. Bueno, cualquiera recluta. No, cualquiera capacita. Vaya usted, agarre y recluta. A mí me hace eso. Sí, claro que sí. Un proyecto que haya que reclutar 100 personas, depurar esos perfiles, que cumplan con todo, siéntese usted ya. A veces, bueno, porque eso no es un colmado. Entonces, cuando tú vas a desvincular a una persona, eso de tú poner el que va a salir a capacitar, que va a entrar, señores, tenemos que tener el tema ético presente. Porque eso es irrespetar, franca y abiertamente, a esa persona. Yo creo que todo se desprende del hecho de usar la palabra votar. Vamos a votarlo porque votar es desechar. Tú solo votas aquello que nos sirve. Tú solo votas aquello que es un basura prácticamente. Entonces, tenemos que ir cambiando esos términos de votar a la gente a dejarla ahí. Tenemos que dejarte ir. Yo le dije a gente, tenemos que dejarte ir. ¡Wow! Tenemos que dejarte ir así. Pero esa persona sabe por qué yo te estoy dejando ir. Porque ya yo había hecho un proceso contigo, te habíamos retroalimentado de toda tu acuerla que habíamos hablado de esto. Y ahí quiero traer también el hecho de, por favor, dígale a la gente porque usted lo está desvinculando. La gente tiene que saber. Lo que pasa es que nos escudamos mucho por conveniencia de la empresa porque tenemos miedo de confrontar a la gente. Pero usted está haciendo un acto de servicio y de mejorar el mundo de la empleabilidad. Cuando usted le dice a esa persona, porque esa gente cree que se la está comiendo y él no sabe que tiene unos temas de trabajo en equipo, de que con esa persona no se puede hablar porque se sube como si fuera el incendio. No, claro. Hay gente que ese proceso le genera un shock de incertidumbre de decir, mira, yo pensé que lo estaba haciendo bien. Pero porque tampoco se le ha retroalimentado. Y por eso te decía antes de comenzar que muchas veces el supervisor no quiere estar en el momento de la desvinculación. Ok, entonces, vamos arriba, vamos a meternos ahí. ¿Cuál debe de ser la forma elegante, adecuada de llevar a cabo esa desvinculación en términos prácticos sin descuidar la marca empleadora? Porque estamos hablando de que las empresas somos una experiencia, no sé qué, no sé cuánto. Las redes sociales, que todo se sabe. Y todos somos una familia, etcétera. ¿Cómo podemos llevar a término este proceso de pe a pa de manera elegante? Vamos a ver. Lo primero es que si tú vas a sacar a una persona, tú tienes que saber cómo esas funciones se van a distribuir. Porque tú no puedes sacar a una persona de repente y entonces las funciones quedan en el aire. Ok. Tú tienes que saber cómo vas a distribuir ese trabajo. Mientras llega la vacante, ojo, no es que los demás del equipo se van a quedar con esas asignaciones forever and ever. No. tranquilo con esa parte. Tienes que saber que en un momento tienes que reclutar esa vacante para que asuma esos compromisos. Lo segundo es que tanto el supervisor de la persona o de área como la persona encargada de gestión humana tienen que estar presentes. Los dos. Pero claro, ¿por qué tú no puedes a ese colaborador huérfano? Porque gestión humana no es que trabaja directamente con esa persona. Es su líder. Entonces, el líder tiene que estar ahí porque se supone que el líder ya se había involucrado y había hablado contigo. Y ya retroalimentado. Te había retroalimentado. Tú sabes lo que no estaba funcionando. Te había dado el seguimiento. Entonces, ahí se tiene que dar la desvinculación de mira, Juancito, estamos aquí porque tú sabes que habíamos hablado sobre esto, sobre este tema. Señores, hay salidas que se dan que tú no te imaginas que la gente dice que pero mira, a mí me desvincularon, pero yo a esa persona la pongo de referencia para que consulten para mi nuevo empleo. Claro. Yo sigo teniendo una buena relación con esa persona porque es que yo creo que hay que conservar la dignidad primero porque es un ser humano y segundo, a mí me gusta mucho usar el dicho de que la última impresión sí cuenta y mucho. Mucho. Porque depende de cómo tú saques a ese colaborador, el equipo que trabajaba con ese colaborador también se va a ver impactado. Claro, ellos se ven reflejados mira cómo sacaron a este tantos años trabajando aquí, tan fiel, le dieron una patada y lo sacaron por la puerta. ¿Qué no será a mí? ¿Y qué me espera a mí? Y comienzan a buscar, déjame decirte, para dónde irse. Entonces, ¿y cómo te ven allá afuera? Claro. ¿Cómo y quién quiere entrar a trabajar a una empresa donde tu salida se da de una manera abrupta, donde se te irrespeta, donde te ponen casi un policía atrás para que tú recojas? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay una lucha por el talento ahora. Antes, las empresas decían yo no quiero este, yo no quiero aquello. Ahora el talento dice no, no quiero trabajar contigo porque tu marca empleadora no me conecta. Estoy oyendo cosas malas de ti. Tu misión no me gusta, tu misión me gusta. Estamos en un mundo al revés. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte de la marca empleadora y de cómo eso afecta al clima y la cultura organizacional dentro de la empresa. Muy bien. Mira, qué interesante porque mucha gente podrá pensar, bueno, la marca empleadora, esa es la manera en cómo tú enamoras al candidato y cómo tú vende de cómo se vive eso allá adentro, pero ¿y la realidad cuál es? La experiencia de salida deja mucho que decir de cómo se vive el ambiente allí. Entonces, entiendo que es un proceso muy importante y de hecho, creo que es parte de los motivos por los cuales yo te dije, ven, vamos a hablar de este tema porque yo siento que hay mucha gente que está desorientada en esa parte. Ahora bien, hay muchos elementos en juego. Tú mencionabas que tienen que estar el recurso humano y el supervisor directo. Pero vamos a hablar, a veces están los dos pero es uno solo que habla. Tienen que hablar los dos cómo es la cosa. Es que tiene que ser algo en armonía. Mutuo. Porque es que gestión humana tiene que tratar esa parte de, mira, desde gestión humana que se supone que es quien conecta con la gente para hablar de los procesos, de qué es lo que le corresponde, de qué se van a dar los tiempos de respuesta a lo que le corresponde y demás. Claro. Y el supervisor en conjunto con gestión humana tiene que hablar de lo que no funcionó y también orientarlo sobre qué podría funcionar en el futuro. Sí. Porque no es soltar a esa persona como si fuera un pañuelo. Es, mira, no funcionó esto y esto y esto pero acompañarlo en ese momento y decirle, recuerda que habíamos hablado de este tema, mira, te recomiendo que puedas hacer esto, coger este curso, buscar un mentor o lo que sea, pero dale la herramienta a la gente. entonces hay que dejarlo con herramienta cuando salen. Eso sería lo ideal, señores. Incluso, yo hasta propongo el tema de acompañamiento financiero porque una persona que se queda sin empleo, que la desvinculan y le van a dar todos los derechos que le corresponden, yo siempre he abogado para que hayan procesos de acompañamiento de esas personas para tú decirle, mira, a ti te van a tocar tanto, este el estimado, saca tus cálculos, una planificación para saber cuánto te van a durar. Señores, es que es una persona que trabajó contigo. No es que un momento era bueno y ahora que tú lo vas a dejar ir, ya no sirve. Claro. Eso solamente aplica a perdí 20 años de mi vida con ese hombre, pero en el mundo laboral, sí que usamos mucho esa manera de chance. Pero en el mundo laboral, esa persona allá afuera va a hablar de esa empresa, de ese supervisor y de esa área de gestión humana de una manera diferente. Ellos me votaron a mí, pero yo si pudiera volver a trabajar en esa empresa, yo volvería a trabajar. O estoy bien votado. O yo sabía porque me estaban sacando. No lo hice bien. Y yo no lo hice bien, debía haberme puesto. Yo no quería salir de esa empresa. Si me hubiera puesto para lo mío, me hubiera quedado. Es muy diferente a, tú sabes, todo lo improperio de todos los símbolos que hay en el WhatsApp cuando te sacan de esa forma. Porque tú no estás impactando a esa persona solamente. Todo su entorno se va a enterar y los amigos se va a enterar. Entonces yo siempre digo, ¿qué tipo de referencia o promotor tú quieres cuando una persona sale? ¿Un promotor positivo o un promotor negativo? Claro, un enemigo casi. Un enemigo. Yo los odio. Yo he oído personas que dicen, no, yo odio esa empresa. Y cuando tú indagas es por la forma en que salió. Wow. Ahora, tú que hablabas de la educación financiera, hay un temita por ahí. Y es la parte, y ahí yo me puedo involucrar un poquito, es la parte, vamos a decir, legal de los derechos del colaborador cuando tú lo desahucias. En este caso, creo que el tema del desahucio lo podemos abordar en otro episodio de manera técnica, pero yo me pregunto y lo digo porque lo he visto como abogado también en casos. Hay empresas que quieren salir de colaboradores el mismo día. Hay otros que se planifican, es cierto, pero la manera adecuada de uno desvincular un colaborador garantizándole sus derechos. Tú tienes que tener ese cheque ahí mismo ese día, hay gente que yo he visto que venga y pasa en 14 días, que es lo más recomendable porque es muy importante que la empresa sepa que tú necesitas cuando tú llegas a ese salón de reuniones y tú ves ese colaborador, ¿con qué tú tienes que ir? Tienes que ir con una carta de descargo, el cheque, bla, 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 debe ser con transferencia, ¿cómo es la cosa? Su carta, claro está, tiene que entregársele, si tienes tu planificación de tus fondos en ese momento, dale su cheque a esa persona y para que por cheque, lo recomendable por cheque. O no, se puede transferir también porque estamos en una época en donde las transferencias son evidencias también, Luis, tú puedes transferirle, pero ojo, planifique que usted tiene que pagarle a esa persona los derechos que le correspondan. No es de que dame un chance, dame unos días, viste, no, si usted tomó esa decisión porque usted contaba con los recursos para usted tomar. Claro, estamos hablando de cesantía, preaviso, las vacaciones que son los derechos adquiridos, la proporción de doble sueldo, si hay algún tipo de comisión y demás, pero usted, por eso es que las desvinculaciones no se pueden hacer por apasionamiento, sácame de aquí ahora mismo, porque el supervisor, sácame esa de aquí, no lo quiero. Sí, sí, llévalo. Ajá, pero ¿y tú sabes cómo está en la cuenta de banco? A menos de que no sea un caso extremadamente que tú tengas que salir de esa persona porque está cometiendo dolo o algo mucho más preocupante, porque también sabemos que hay colaboradores que están forzando para que lo saquen y yo siempre he dicho que la gente cree que es un Zan que está jugando y yo quiero mi cuarto y tú le preguntas, pero usted está pagando un Zan mensual, usted está hablando de... Señores, a veces se quedan en empresas que ellos no quieren estar ahí, no se sienten bien, están sacrificando cada día de su vida ahí por uno cuarto que ellos tienen guardado. Claro, por una aspiración a ese bono. Es otra cosa también, señores, usted está dejando pasar oportunidades allá afuera, pero usted está sacando cálculo y ya usted está haciendo lío con ese dinero. Entonces, es un asunto de parte y parte también. ¿Cuánto cuesta el que tú estés en una empresa en la que tú no te sientes bien? En la que tú dices que te va todos los días pero no te va porque tú sabes que tú no puedes ir a otro sitio. Claro. Entonces, trata de cambiar tu actitud y hacer un mundo diferente adentro. Entonces, hay muchos elementos involucrados ahí, pero si la empresa si tomó esa decisión es porque tiene que contar con los fondos para poder responder. Contar con eso y costearlo. Claro, tiene que costearlo. Yo conozco personas que me dicen, ah, mira, tengo un problema con este colaborador que me está dando dolores de cabeza. Ok, y yo he hecho esto y no funciona. Bueno, pues sácalo. Ay, que yo no tengo el dinero porque tú no tienes el dinero de sacarlo y cómo tú no tienes un fondo para tú ir guardando el dinero de ese colaborador para tú poder tomar la decisión. Ok, ok, vamos a esa parte. Entonces, cómo yo financieramente como dueño de negocio armo ese fondo. Yo voy entrando al Ministerio de Trabajo calculando cuánto van a dar esa prestación y lo voy ahorrando. Usted va estimando porque usted la DGI no se queda debiéndole. Porque usted sabe que la DGI le va a hacer un dios feo y le va a cerrar el negocio. Eso es verdad. Y usted va guardando los chelitos de la DGI, ¿verdad? Eso es verdad. Pues lo del colaborador también tiene que guardar. Muy bien. En poca palabra, ahorre ese dinerito para que usted sepa cómo usted va a responder después. Para poder tomar las decisiones que más le beneficien a su negocio y al clima del negocio. No tengo una persona ahí por par de miles de pesos o porque no le voy a dar porque es otra cosa también y no lo voy a sacar porque no le voy a dar mi dinero. Señor, hay decisiones que te cuestan dinero pero te ahorran cosas en el futuro. te generan bienestar en el equipo. Exactamente. Entonces, vaya ahorrando, vaya su fondito ahí igual que el de la DGI. Al lado usted pone los fondos para los colaboradores. Muy bien. Finalmente, yo toqué un temita y lo acaricie ahorita. ¿Qué con el tema del... Como mega, acaríciame. Sí, acaríciame. Ajá. ¿Qué es el tema del preaviso? Señores, vamos a estar claro. Yo que soy abogado, que conozco la figura del preaviso, tiene un sentido jurídico económico por el mismo tema de las prestaciones, pero tiene un sentido práctico que yo te quiero preguntar. Y es lo siguiente, el preaviso, como su nombre lo indica, es ese derecho que si la empresa te preavisa que va a prescindir de ti, pues ese tiempo de cuando te avisan a cuando se hace efectiva la desvinculación, pues tú te planificaste y eso no te genera impacto económico. Caso contrario en que si no te preavisan y te votan de una vez, como dicen por ahí, pues entonces la empresa tiene que pagar ese privilegio de hacer eso y entonces hacerte ese balance en términos económicos. Y evidentemente en términos prácticos uno dirá... Hay elementos preocupantes ahí. Claro, tú dirás, óyeme, es que si yo le doy 15 días de colaborador me va a borrar la carpeta común entera. Se han visto casos. Me va a copiar y me va a borrar la carpeta común entera, se va a robar un par de cosas y me arma un lío en lo que yo le avise que voy a prescindir de él a que se haga efectivo. El preaviso en términos prácticos es una figura que funciona todavía o como la cosa. Es un arma de doble filo porque hay posiciones que son muy delicadas, que manejan información muy delicada. Sabemos que hay lugares donde tú firmas acuerdos de confidencialidad y demás, pero de verdad la gente en un momento de molestia, ¿tú crees que puede pensar de manera lógica? El ser humano es volátil, es una caja de emociones y la gente cambia. Entonces, a veces las organizaciones dicen que para hacer esos chelitos es el preaviso. Señores, siéntese a pensar el impacto de la posición que esa persona está ejecutando y si es conveniente. Ahora, si es en buenos términos, es una persona que tiene mucho tiempo, hay gente que hace acuerdos con las empresas, bueno, pues perfecto. Si es una persona de confianza, tú conoces tu perfil, pero analice bien que no todas las posiciones ni todas las personas aplican para el preaviso. Ok. Hay que tener mucha cuenta con eso. O sea, una posición que sea de una persona con mucha confianza, con mucho tiempo en la empresa, un perfil alto. Exactamente, que no se va a arriesgar tal vez a salir desacreditado de una empresa por hacer ese tipo de cosas. Ah, ok. Y también depende de lo que maneje, qué tipo de información, qué tan sensible es la información que maneja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no es solamente por un tema de proteger a la empresa, es a los clientes que están involucrados. Ok. O puedes estar involucrado en ese proceso que lleva a cabo ese colaborador. Entonces, tú tienes que ver más allá, no solamente ver adentro, tú tienes que ver afuera. Porque imagínate tú, una empresa estaría dispuesta a arriesgarse, a que se haga un escándalo porque ese colaborador que le dieron un preaviso y él dijo, a mí se me importa nada. Empiezo a sacar. Que me lleve quien sea. Aquí todo el mundo va a saber lo que está pasando aquí adentro. ¿Qué tú crees que va a pasar con esos clientes? Ay, 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 ay. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que los colaboradores son malos, pero en la viña del señor hay de todo. Sí, pasa de todo. Y tú no puedes controlarlo. Entonces, yo creo mucho en la parte preventiva más que en la parte reactiva. Ok. Siéntese en frío y póngase a pensar. Ese dinero que tú lo vas a pagar versus las consecuencias que eso puede traer. Y además, si tú vas a salir de esa persona, se supone que es porque ya tú crees que no forma parte de la organización y está conectada con la organización, ¿por qué alargar la agonía? Muy bien. Hay un dicho que dice que el que se va a morir se alivia. Entonces, ¿por qué alargar la agonía? Toma la decisión siempre y cuando dando una salida de manera digna, elegante y correcta en la que todas las personas involucradas no se vean afectadas ni se vean laceradas las relaciones. Ok. Bueno, excelente, señores. Yo creo que en este momento, usted que está viendo este episodio, usted se acaba de sacar una asesoría gratuita con mi querida amiga Luisa porque ella le acaba de dar algunos tips por los cuales usted quizá tuviera que contratarle y pagarle unos cuartos de verdad. Ahora bien, si usted entiende que con lo que aquí se habló no es suficiente, por favor, usted proceda a darle sus redes sociales, sus contactos porque yo sé que va a haber mucha gente que tiene unas cuantas curiosidades adicionales por ahí. La parte de la salida es un tema siempre muy escabroso porque en todo el mapa del viaje del colaborador, nada más pensamos en la entrada. Yo lo comparo siempre con el metro. Ah, tú ves, compras tu taquilla del metro, tu tarjetica, te montas y demás, pero y la conducta tu taquilla del vagón. Si tú te caes de boca y te partes los dientes, el viaje fue bueno. No, imposible. No, se olvida todo lo que pasó. Entonces, el viaje para que se complete de manera exitosa también tiene que incluir el proceso de salida porque tenemos el onboarding hoy, una cosa estructurada, una chulería, pero la salida, sí, sí. Sácalo. Salida también es parte de todo el viaje que tiene el colaborador dentro de la organización y es importante, señores. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo que tú hayas aceptado la invitación. Creo que no te hiciste rogar porque sé que hay un cariño ya muy particular, o sea que yo agradezco mucho que en la plataforma contemos contigo. De paso, debo de decirte que tú tienes tu club de fanáticos porque yo puse ahí unos cuantos formularios en los stories de Instagram, esas cajitas de respuestas y me tiraban muchas sugerencias tuyas. No, lleva Luisa, no sé qué, vamos a hablar de tal cosa, de tal otro. Y yo decía, ah, pero tiene su equipo táctico por ahí. Yo hablo claro, a mí me gusta hablar claro. Las cosas no se pueden decorar mucho porque si tú te pones a usar términos muy técnicos propios de lo que uno trabaja, la gente no entiende. Claro. Entonces tú tienes que hablar a la gente de manera llana para que conozca sus derechos y sus deberes de ambas partes, tanto de la organización como del colaborador. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, por ahí, el contacto. Vamos con el ejercicio, señores, mi Instagram. Luisa, y vamos a deletrar el apellido. Es Bernhardt, pero B de bueno, E de enano, R de rosa, N de niño, H de hogar, A de amor, R de río, D de dado y T de topo. Pero cuando usted escribe Luisa, B E R N, yo salgo de una vez porque soy la única. Ok, excelente. Este es un ejercicio constante, tanto en lo correo y demás, tú sabes. No, yo sé que sí. ¿Y hay alguna especialidad dentro de lo que tú manejes como outsourcing? Sí, yo trabajo mucho el tema de cultura organizacional. A veces se cree que la cultura es moda, celebra cumpleaños, regala flores el día de las mujeres y las madres, no. La cultura involucra todo lo que tiene que ver procesos de reclutamiento, la parte de capacitación, liderazgo, todo. La cultura es esa sombrilla. Entonces, yo trabajo el diagnóstico de la cultura y el diseño de la cultura. Cuando tú diseñas una cultura de manera estratégica y consciente, alineada a los objetivos de la organización, a veces no tienen los objetivos y sale también el diagnóstico. Entonces, las cosas son diferentes y yo trabajo todo desde la gente. Yo soy fanática del design thinking, pensamiento de diseño, yo todo lo trabajo con eso. Porque la gente es la mejor fuente de información. Entonces, trabajo bienestar organizacional, los team building, que voy a hacer un anuncio aquí. Team building no es poner a la gente a brincar y darle hasta abajo. Tienes que tener un objetivo de qué usted quiere trabajar y que eso que resulte del team building, de esos hallazgos, se ejecute. Porque si no, la gente, entonces, vamos a bailar, vamos a gozar, pero al final, esos hallazgos, si tú no les prestas atención y no los ejecutas, pues va a salir lo mismo en el próximo team building. Entonces, yo soy apasionada de trabajar con la gente y por eso mi lema es crear lugares increíbles para trabajar. Que la gente se quede porque quiere y no porque no tiene de otra. Cojan ahí, cojan ahí. Lo del team building también lo había escuchado porque Luder Carlerón hablando de felicidad laboral también me decía los team building, los team building. No, señores, vamos a ver cómo es este tema de los team building más adelante. Quizá en otro episodio cuando viene a ver se lo dedico al tema de team building. A ver qué tal. Importante. Así que, gracias Luisa por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a ver si después tenemos otro tipo de conversación pero ya after work. No sigan antes despedirnos de ustedes. Ya toca la hora de ponchar y salir del trabajo. No sigan antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok como lanomina.do y en todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video siempre recuérdenlo y en Apple Podcast suscríbanse e enciendan la caparita de notificaciones denle like compartan comenten todo el contenido y sobre todo recuerden revisar su cuarta bancaria de preferencia porque ni usted ni Luisa me toca allá y yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina. Así que, mientras tanto hasta la próxima quincena. Chao. Pero, sí, yo tuve un caso en el que yo decía ahorita de una dirección que un supervisor evaluó toda la conserje y la quemó. A todas. Y yo con la conserje yo era ñoña con ese personal. Pues yo decía por ser personal más débil de aquí. Claro. Y yo... Tú era interna en ese momento. Sí, yo era la encargada de evaluación del desempeño y de capacitación y yo llamé a la directora y dije, mire, doña fulana como usted está. Pero fulano quemó todo el conserje. ¿Verdad?